En el final de Simplemente Corrientes le decimos feliz cumpleaños a Luciana Zapa, Maru del Río, Patricia Analia, Encinas, Paco Villar y Doctor Luis Pérez que cumplen años este sábado 21. El día 22 es el cumple de Javier Ramírez, Gonzalo Gascon Araos, Tomás José Francisco Navalón, Estela Fresoni, Geraldín Fernández Serrano y Vicky Meca. El día 23 tengo un cariño especial para Enzo Estopelo que está de cumpleaños. Saludamos también a Luis Moulin, Miguel Fernando González Ascuaga, Pilo Saucedo y Sergio Casco. Las chicas del 23 son Carolina Sotelo, Dayna Fayad, María Gabriela Romero Feris y Julieta Rivero. El 24 tengo un cariño más que especial para la señora Maguita Leconte. Las saludamos con mucho cariño y hacemos lo propio con María Victoria Cendra, Marilín Rada y con la señora Mercedes Freschi. Las cumpleañeras del 25 son Cecilia Gaudencio, Carito Camaño, Cielo Gómez Esquef, Doctora Daniela Abataneo, Emilce Pavón, Lucía Guillermina Barrios, Mirta Emilce Zimmerman y Mónica Pucciarello. Alejandro Abelenda y Miguel Alejandro Peloso cumplen años ese 25 y seguramente van a festejar aniversario de casados María Rogozinski y Rodolfo Monzón Montiel. El día 26 cumplimos con Alvi Alegre, Anaí Hartman y Andrea Gili. También es el cumpleaños de María Beatriz Vallejos Schulze y de Débora Alejandra Holzel. Laura de la Rosa y María de la Paja Nora cumplen años ese día 26, como así también Maxi Kugler y Mario Rey. Finalmente el 27 le decimos feliz cumple a Antonio Tony Bartolucci y Lole Maldonado. Los mellizos Franco y Luciano Giordano están de cumpleaños, como así también Amalia Brun y Miriam Kodenmatz. Punto final para un programa más, el número 973 de Simplemente Corrientes. El reencuentro será dentro de siete días, solo si Dios lo permite. Gracias como siempre por acompañarnos. Más la soledad tendrás que aguantar, entenderán. Lo sé, lo haremos muy juntos, pues en mi corazón. Créeme que tú vivirás, estarás dentro de mí hoy y por siempre, amor.